Quiero hacer la invitación a todo el pueblo de San Ignacio de Velasco para que este martes 12 de octubre, nuestro Día de la Tradición, es una invitación del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco a través de la Dirección de Cultura y Turismo para que todas las personas puedan participar de este hermoso día, el Día de Nuestras Races, el Día de Nuestras Costumbres, Nuestras Tradiciones. Son 141 aniversarios que estamos celebrando, así que vamos a partir de la Gruta del Barrio Número 6, bajando por la calle 24 de septiembre, entrando a la plaza por la calle La Paz, haciendo el recorrido de la plaza y finalizando, bajando hacia el balneario, donde ahí vamos a tener un escenario donde se van a jugar los Juegos Populares, se van a elegir a la mejor carroza, el mejor traje típico y por supuesto será una venta de comidas tradicionales. Hago la invitación para que todos puedan participar y sea una hermosa fiesta entre velasquinos. Vamos a iniciar desde las 8 y media de la mañana partiendo por el recorrido y terminando durante todo el día ya en el barneario.